¡Suscríbete! 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 esta gramática sí i mar vivimos Quédeme, cosa buena que me dijeron, voy a coger de ritmo, más rápido que contendrá, mandando mi voz a ver. Quédeme, cosa buena que me dijeron, quédeme, qué debo ahora, oye, qué debo ahora, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Quédeme, cosa buena que me dijeron, quédeme, qué bueno, qué bueno de mi vida, yo espero que lo pienso, espero que lo pasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!